Muy buenas a todos, bienvenidos a ese día que, bueno, para algunos es bastante triste, para otros es una alegría y es ese cambio de balance que estábamos esperando y que tanto se ha retrasado y estamos, pues bueno, hoy a 30 de enero del 24, ha llegado ese balance de enero casi casi in extremis que daba todavía mañana como margen y bueno, pues la verdad que tenemos cambios, cambios esperados las filtraciones no han sido del todo correctas y bueno, hay otros cambios que sí, había cambios que se iban a venir, había cambios que no había cosas que esperábamos que cambiaran y no han cambiado así que, bueno, nada chicos, si queréis saber de todo lo que trata este cambio de balance de una manera resumida y concentrada, pues quédate porque este es tu vídeo ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar con este resumen en el que, como hemos dicho previamente, vamos a intentar hacerlo lo más breve posible y dar el máximo de información para que, bueno, con unos simples minutos podáis estar al día del cambio de balance de enero del 2024 en primer lugar, ya sabéis que cambiaron bastantes cosas en el último balance sobre las reglas core, todo esto se va a mantener igual las de Bastatin solo ignoran armadura y ignoran las invulnerables lo del tema de modificar estratagemas a coste cero el Overwatch, que no lo pueden hacer las titánicos y que tiene que ser unidad visible, eso sigue exactamente igual la unidad de las estratagemas del chequear automáticamente la moral sigue siendo también igual, tenemos que hacerlo antes de hacer el chequeo y solo una vez por partida y lo del tema de visión en ruinas, también más de lo mismo solo los Aircraft ignoran todo y los Towering pueden pisar para poder ver esto sigue exactamente igual, pero lo repasamos a modo recordatorio y ahora vamos con las reglas de facción que han modificado que han añadido o que han dejado igual en este caso, las Sororitas la regla del Triunfo la reliquia esta que nos permite hacer como ilimitados actos de fe nos la limita a dos actos de fe para no poder gastar de nuestro pool de dados todos los dados que queramos en ese momento seguimos con los Custodes uno de los grandes beneficiados en este balance como ya veremos más adelante en los costes en puntos ya que, bueno, además de los cambios que ya tuvieron en su momento se lo vamos a remarcar que su regla de destacamento ignorabas las heridas mortales al 4+, ahora también se puede utilizar ese 4+, contra heridas devastadoras por lo que ya, todo el spam de heridas devastadoras que nos pueda meter el enemigo la mitad vamos a conseguir filtrarlo por lo que es una mejora bastante, bastante potente y uno de los grandes lloros de este balance va a ser obviamente para el Dari el otro será para el Kaos pero estos al Dari la verdad que les han dado bastante fuerte el pool de dados delotados del destino lo bajamos de 12 dados a 6 ¿vale? ahora solo tenemos 6 dados tremendo palazo la mejora esta del Fate Messenger que llevaba el Spirit Seer casi siempre ¿vale? en todas las listas ahora solo se puede usar para modificar un dado a un 6 del portador por lo que ya no podemos llevar la Great Guard cambiando un dado a 6 Fantasmas ahora ya que lo limitaron a Infantería en su momento no ha sido suficiente podías mover hasta 7 pulgadas ahora tienes que tirar un D6 pulgadas ¿qué os parece? buen palazo a la Estratagema de Fantasmas Eldra Ulzhan simplemente especifican como el pool de dados ahora de dados del destino es D6 en lugar de 12 pues pasamos a tener 9 dados del destino con Eldra por lo que gana un poquito de peso ese personaje en las listas actualmente ya que no va a conseguir datos adicionales al igual que los Guardianes Naya Spinner palo doble tenemos palo de habilidad y palo de puntos en palo de habilidad tenemos un menos 2 es decir antes daba menos 2 a mover no podías avanzar y menos 2 a las cargas ahora da un menos 2 a todo tanto mover avanzar como cargar pero podemos avanzar por lo que está bastante mejor para los rivales y luego en carne en carne sabéis que se puede teleportar una vez por fase ahora mismo pues solo una vez por turno ¿vale? una vez por turno pero por tu turno no el del rival podemos teleportar en carne por lo que como mucho la vamos a teleportar 5 veces durante la batalla es un nerfeo bastante gordo pero bueno también posibilita sigue siendo bastante táctica sigue siendo muy buena pero ya no la podemos teleportar todas las veces que queramos ni podemos intentar volver a recuperarla para dejarla a salvo en el turno en el turno del rival que eso era una de las cosas que estaba pasando se iba al turno en tu turno a matar cosas del enemigo el enemigo luego te mataba cosas en otro sitio y tú la volvías a teleportar y eso pues obviamente se lo han cargado y por último la great guard que estos señores tienen una habilidad cuando les disparabas te devolvían los disparos pero podían disparar a lo que quisieran ahora tienen que disparar obligatoriamente vale obligatoriamente contra la unidad que les ha disparado por lo cual ya no podéis usarlo es decir todo lo que le dispare a más de 18 pulgadas pues digamos que tiene un seguro de vida cosa que se agradece bastante y es una unidad que estaba en toda la lista es una unidad de 10 y obviamente pues le tocaba le tocaba un palo seguimos con agentes del imperio no sufre ningún cambio se cargaron la escuadra de Saction en su momento sigue igual el Astra Militarum simplemente pues una mejora a la voz de mando porque los oficiales pueden usar las órdenes también al final de una fase cuando desembarquen de un vehículo vale para que esa orden por lo menos ya que se dan en fase de mando no la perdamos simplemente bueno esto yo más bien que una mejora yo creo que era la intención de esta regla era esta así que pues bueno simplemente para no penalizar llevar oficiales dentro de vehículos ángeles sangrentos más uno a la fuerza y más un ataque cuando cargan ahora mismo se va a convertir en más dos a la fuerza y más un ataque si hubiera sido al revés habría sido mucho mejor pero ese más dos a la fuerza nos da puños de combate de fuerza 10 o armas de combate normales de fuerza 6 que llenen al 2 contra contra unidades débiles por lo que bueno está bastante bien obviamente destacamiento de sangrento no se estaba viendo y creo que puede ser interesante en cuanto a demonios se cargan un poquito las sopas ¿por qué? te obligan a meter una unidad battleline por cada unidad no battleline entonces no puede llevar nunca más unidades no battleline que battleline en resumidas cuentas ¿qué pasa entonces? la gente que se ponía de aliados un escriba azul un que se ponía un gran demonio pues está obligado a ponerse una unidad de battleline además de ese demonio si lo quiere incluir en su ejército por lo que bueno un nerf a las sopas obviamente warsos tampoco era muy pro sopas en esta edición y bueno pues le han puesto un escalón más una piedra más ahí para que no la juguemos otro de los grandes perjudicados de este balance por los marines del caos chicos estos marines del caos que obviamente pues les han dado bastante fuerte en primer lugar porque se acabaron los rinos con marca de nurgle ¿por qué? porque las unidades que van dentro normalmente suelen ser unidades que llevan marcas del caos absoluto marcas de corner es decir una marca que no va a ser la de nurgle ¿vale? entonces claro ahora te obligan a meter el rino de la misma marca que la unidad que va dentro o viceversa ¿vale? entonces pues bueno digamos que ya no va a haber rinos que no sean tarjeteables además la estratagema de nurgle de que no te pudieran disparar a mate 12 cambia a que no te puedan disparar a mate 18 por lo que la hace un poquito peor y luego la estratagema del caos absoluto ¿vale? el caos de siempre antes te daba repetir para impactar y herir por lo que te permitía explotar los pactos ahora le han dejado solo repetir para herir por lo que ya nada de buscar 6s continuamente con el full reroll para impactar y los akurses cultis ahora pueden levantar un modelo solo en la fase de mando del jugador que los controla simplemente una aclaración ya pasaba esto con la great guard y se lo quitaron seguimos con la dead guard la dead guard que bueno les han tocado el biólogo el biólogo antes podía hacer la estratagema de las granadas a coste 0 todos los turnos ahora solo lo puede hacer una vez por partida simplemente por limitar la dead watch la limitación de sus alma de sus estratagemas a armas volter sigue tal cual tenéis aquí el listado de armas volter drucari grandes beneficiados ya haremos vídeo próximamente sobre su nuevo destacamento pero ya de por sí los token del dolor que cualquiera token del dolor para representarlos tenemos disponibles en nuestra página web dejaré el enlace por ahí abajo antes estaban repetitos para impactar ahora además dan más uno al ap cosa que le viene fenomenal a esos drucari van bastante cortos de ap sobre todo en melee y podemos meter el arconte como personaje añadido a los incubos ya veremos también que es lo que nos da el nuevo destacamento más adelante pero bastante beneficiados esos drucari en esta nueva edición culto no cambia nada ya sabéis este cool ambush faqueado y la excepción de los atalant jackals al salir de la reserva grey knights gran buffo bueno gran buffo a los dread knights es decir a las armaduras servoterror que bueno ahora al sicano les han dado ignorar cobertura y le han dado uno más de fp tenemos fp2 ignorando cobertura cambia muchísimo y las armas de combate les han mejorado cuerpo a cuerpo les han mejorado el hp el ha en 1 es decir pegan un punto mejor el martillo al 3 y la espada al 2 por lo que bueno han visto que nadie estaba jugando armadura némesis y si quieren darle una oportunidad a ver si la gente se decida a jugarla yo creo que puede ser un buen momento imperial knights gran decepción esperábamos tener de vuelta esas bossman para los caballeros grandes pero no ha sido el caso lo que si nos han dado es que nuestra habilidad de ejército vale ahora funciona como la de los eldar antes repetíamos un dado para impactar un 1 para impactar y un 1 para arir ahora vamos a repetir una tirada para impactar y una tirada para arir así que bien mucho mejor la habilidad así las bombas siguen igual y los faqueos a los estratagemas siguen exactamente igual botan más de lo mismo los botan siguen con su misma historia siguen dando poniendo los 4 tokens en strike force así que perfecto en cuanto a lobos han cambiado las sagas nadie estaba jugando las sagas ahora te permiten hacerlas en cualquier turno y no solo en el tuyo entonces bien creo que era bastante penalizado el hecho de que el otro pudiera joderte en su turno tus propias sagas es decir si tenías que matar al warlord que si el otro sacrificaba al warlord en su turno no te contaba entonces bueno está bien le han dado un plus a ver si con esto conseguimos ver a las sagas en un informe de batalla y ya pues tendríamos a los devoradores de mundos estos devoradores de mundos que han nefeado su mejora la mejora que antes daba más uno al ataque y más uno al daño y cuando cargaba daba más un de tres a cada una de las cosas ahora solo da más un ataque y más uno al daño el la el favor de corne solo se podría usar una vez por batalla lo de revolver a tirar los dados de los favores antes se podía hacer todos los turnos y bueno el príncipe demonio que pasa a dar una imbu del cuatro y si ya tienen pasa si ya tiene invulnerable el que recibe ese aura pues la tendría del cuatro en ese caso por lo que bueno un nerfeillo ahí ese príncipe demonio que aún así es bastante caro y no lo estábamos viendo por lo menos aquí en el canal pero bueno han decidido modificarle esa regla y ya lo que nos quedaba eran los marines las cuadras de desoladores que es la única limitación que tiene este códex que sigue siendo una unidad de cinco marines sargento más cuatro desolador y bueno pasamos ahora a la segunda parte de este balance recordar que todo esto lo tenéis disponible en la web de Warhammer Community os vais a la sección de descargas y tenéis todo vale tenéis el el monitorum y tenéis el balance vale las dos cositas en cuanto a puntos vamos a hacerlo bastante ligero ahora Warzone ha tenido a bien incluir flechita roja o flechita verde flechita roja si suben los puntos flechita verde si los bajan en cuanto a hermanas pues bien porque a ver han subido esos cistas que todo el fuego indirecto ha subido prácticamente en esta balance Borbenbal se estaba jugando muchísimo y los arcos flagelantes estaban jugando de 30 en 30 vale en todas las listas entonces bueno les han subido los puntos pero muy poquito sobre todo a los arcos flagelantes pero les bajan las Dominion bajan las Repentias bajan las Paragon que están muy bien bajan las Retributoras y bajan las Zephyrin por lo que yo creo que al final en balance no salen mal y yo creo que se pueden quedar relativamente parejos con respecto antes del balance los Custodes pues como hemos dicho ya solo en regla han salido super ultra mega hiper beneficiados y además le bajan los puntos a toda la infantería casi a los Alarus a los Guardias y a los Guarden además bajan las motos que no saben que hacer ya con ellas yo creo que van a seguir sin jugarse pero les han bajado los puntos también así que Custodes volverán a subir veremos a ver que pasa con ellos creo que puede ser algo bastante interesante Mechanicus no han tocado ni Mechanicus ni Necrones ¿por qué? no lo sé yo creo que está la salida del Coden muy reciente y quieren aguantar un poquito más pero sí que es verdad que estos chicos necesitan un poquito de amor y alguna mejora para ponerlos un poquito en vereda en cuanto a Eldar ya hemos comentado las reglas les han pegado un buen palo en reglas pero además sube el Night Spinner y muy fuerte y sube la Great War por lo que las dos unidades que además han recibido faqueos de por sí en sus reglas además le suben los puntos no sé qué alternativa van a tener los Eldar vamos a ver qué es Ingenia Alfredo que lo tendremos pronto por el canal a ver qué podemos hacer con ellos pero ha sido un palo duro y veremos a ver si consigue levantarse de esta Agentes del Imperio no cambia nada al final bueno la Asesina Cálido se juega muchísimo pero bueno no le vamos a subir los puntos el Astra lo único que le han tocado es el Mantícora me parece justo un tanque que va a ir al dos repitiendo va a impactar por las órdenes y el Sentinel daño 3 escucha hay que pagarlo se paga y se hace el esfuerzo y ya está Templarios subida justa también sube la unidad de cruzados tampoco es mucho creo recordar que era 20 puntos el Mariscal y Grimaldus suben 25 son personajes que pueden dar buffos muy buenos a unidades muy grandes tiene sentido que no cuesten 95 puntos por lo que yo lo veo interesante Sangrientos quedan como están los Demonios del Caos bajada leve generalizada y los Grandes Demonios gran parte de ellos bajan mucho sobre todo Scarbran que yo creo que va a verse ahora hasta en la sopa y sube como no los perjudicados los que se meten en sopas como los Nurgletes y como el Escriba Azul que creo recordar que subían solo 10 puntos pero bueno al final pues pagan los platos rotos de ser los Mimaditos en otras listas que no son de Demonios pero bueno los Demonios grandes beneficiados de este Balance los CK los Caballeros del Caos básicamente hacen rebaja masiva a todos los grandes rebaja muy tocha en puntos vale muy muy tocha en puntos sube el Brigant porque siempre está en la sopa y bajan en el Executioner vale es decir la otra opción de Disparo nos la dejan un poquito más barata y ya veréis que esto es la tónica general que han adoptado también para los Caballeros Imperiales esto es un poco yo creo para devolver ese Nerf cuando el Towering estaba en todo lo suyo el Caos ya habéis visto que les han pegado bastante duro en cuanto a reglas pero sube el Lord el Chaos Lord suben los Cultistas los Akurs Cultis suben también los Chosen y son subidas buenas Ladar Comune sube también el Forge Fiel Obliterator suben también suben un poquito y los Guartalon también es decir estamos hablando que una lista genérica del Caos perfectamente ha subido unos 200 puntos y sin pestañear sin pestañear esto es muy muy duro ya han bajado el Señor de los Cráneos por bueno dar una alternativa yo que sé pero el Caos bastante bastante perjudicado en esta balance tenemos reducción de puntos de los Ángeles Oscuros que lo vamos a ver en acción bajada muy gorda a los a las motos y bueno también bajan personajes y bajan algunos algunos Termis pero bueno sobre todo rebaja en motos y rebaja en personajes veremos al León pronto puede ser que sí alerta spoiler Desgard unos que me ha dejado ahí como sabes como con el morro torcido porque no me lo esperaba les han bajado a los drones que se juegan mucho no tenía sentido para mí que se bajaran los drones el Señor de la Virulencia y los Guadañeros han bajado Tifus ha bajado también y han subido obviamente el Crawler que no lo veo descabellado porque el Crawler al final es fuego indirecto tiene además los cañones de entropía y chapa al dos o más que lo hace durísimo y los Marines de Plaga que bueno yo creo que han pagado un poco el jugar Span de Marines entonces siempre que algo hay Span Warshop lo acaba capando Death Watch más de lo mismo Trucari como hemos dicho en reglas han subido como la espuma y los acompañan de bajada de puntos no son bajadas de puntos muy espectaculares y muy agresivas pero al fin y al cabo bajan de puntos y son cosas que siempre se han estado jugando Drazar Grotescos Talos Los Elion Los Incubos Las Sucubos es decir son cosas que se juegan en la lista entonces bien vamos a poder meter más unidades sube solo el Bombardero que a lo mejor lo estaban jugando antes por por su alcance y por su armamento igual con la subida de puntos igual ya no es tan interesante en Culto bajan los Jestealer que no recordar que eran 20 puntazos por lo que bueno el Culto no estaba muy bien creo que esta bajada de puntos tampoco le va a solucionar la vida así que pues bueno que le vamos a hacer y luego los Grey Knights que bueno se mantienen en puntos tienen el buffo a los Dread Knights y les suben 10 puntitos en Librarian que es que todo el mundo estaba jugando 2-3 Librarian vale para hacer mortales por lo que bueno eran más más que previsible que eso pasara Caballeros Imperiales misma tónica que sus camaradas caóticos bajada de puntos muy gorda en Caballeros Tochos y bueno pues los pequeños se quedan se quedan tal cual habían bajado por aquí el Heibering para dejarlo en 140 puntos también pero el Warglaive se quedan 150 entonces bueno habrá que ver que tal esa lista de Caballeros Grandes con 10 pequeños a ver como quedan lo probaremos en el canal lo probaremos Botan Botan que en cuanto a reglas se han escapado bien pero han acabado pillando un poquito por los puntos yo no lo veo excesivo y no me parece tampoco muy mal vale las unidades de Thunder King han subido un poquito los Termis han subido 20 puntos en la unidad grande no es un drama y los Sagitarios han subido 15 entonces obviamente hay ciertas listas que les han jodido pero al final es algo que quitando una unidad pequeña que llevamos por ahí lo podemos solucionar o un personaje entonces creo que los Botan escapan bien vale y además cuando otras facciones han salido tan perjudicadas los Botan chapo y Necrones no han tocado nada diré lo mismo vale Necrones yo esperaba subida de puntos a Espectros y a Zetanes yo sinceramente de lo demás no tocaría nada por lo menos que fuera muy escandaloso y Zetanes si me apuras solo el portador de la noche es el que subiría el coste o algo así pero bueno sin más vamos a ver que hacen con con el Mech y con y con los Necrones en cuanto a Orcos simplemente ajusten ajusten puntos cosas que suben cosas que bajan que cosas bajan en puntos pues todo lo que nos estaba usando gran parte de los Snaga vale los chorizos si suben los Squid Hot Boys suben bastante suben los Nobles porque se estaban jugando muchísimo y como digo todo lo demás casi todo lo que baja son cositas de Snaga vale por lo que bueno creo que más o menos los Orcos se mantienen en su sitio en cuanto a Marines más que evidente suben los agresores bastante bajan los intercesores de asalto ya que han salido los de Junkpack bajan los normales para bueno vaya no que cosas no se están jugando todo el mundo ha imantado las mochilas es lo que hay bajan los Infernus aunque yo no los veía mal y bajan la unidad de intercesores normal vale luego tenemos subidas los Centuriones porque estaban por ahí dándole al Competi con los Centuriones jugándolos con Ultras y suben los Insectores que era algo más que evidente suben 10 puntitos 10 puntitos no si no me equivoco 15 o 20 puntos solo la unidad de 3 vale entonces bueno es asumible se podría hacer Outriders los bajan de puntos a lo mejor nos hacemos alguna listita con motos en cicatrices para que la veáis sube el Redentor 10 puntitos sube el Wirwil vale a 180 vale es una subida gorda pero ya habéis visto que todo el fuego indirecto ha subido así que el fuego indirecto que se está jugando vale Gilliman baja suben los Scouts 10 puntitos y bajan los Stengar que estos han bajado bastante por lo que estoy calentito de hacerme una unidad de Stengar para jugar los Lobos se mantienen Lobos en Compete se están jugando con destacamentos normales pero se están usando muchas unidades pero han visto bien no tocarle los puntos los TAU los TAU nos han bajado los comandantes que no se juegan la Crysis y el Enforcer pero una subida de 40 puntos a la unidad de 6 Crysis que se mueren solas vale es decir que están bien que están bien pero se mueren solas Worsos por favor la Riftide baja baja también y los Vespi bajan suerte que no nos tocan los Tetra hasta ahí bien crisis habrá que reducir el número de crisis es lo que hay y bueno a lo mejor podemos compensar metiendo en vez de un Coldstar una crisis por ahí para intentar ahorrar algo si llevamos Vespi de la lista hemos bajado 10 puntitos entonces bueno yo creo que no escapamos tan mal mil hijos ni los han tocado sin más eso es no es ni bueno ni malo es simplemente estamos ahí vale tiranidos penalizan un poco las unidades que se estaban viendo spameadas como el de Lipper el Neurolistor las Gárgolas son buenísimas el Piróoro nos da un poco igual porque al final todo el mundo lleva uno pues vale te lo suben sin más pero baja el Brunlor que no se están viendo los Genestillers pero baja el Brunlor y los Genestillers bajan bastante también bajan los bichos gordos los dos Nor el Screamer Killer tiene una bajada de 35 puntazos que eso veremos a ver que pasa con él baja también bastante el Tiranofex y bajan los otros dos el Tosigrino y el Trigón por lo que tenemos bajada en los bichos monstruosos en los grandes a ver que tal a ver que tal sienta esto a la lista pero yo creo que los tiranidos están ahí y yo creo que han salido un poquito beneficiados porque al final NeuroLictor aunque haya subido es una figura que llevamos muy pocas el del Hipermas de lo mismo gárgolas pues bueno si que nos jode un poquito más las gárgolas pero hay otras opciones y los piróboros eh perdón que he confundido piróboro es el del lanzallamas bióboro es el de la espora han subido el piróboro pero es que por los puntos que vale yo lo sigo viendo bien entonces pues si sin más vale sin más y ya para cerrar vamos con los devoradores de mundos que la verdad que les ha dudado un poquito la fiesta estaban dando buenos resultados tampoco era que fueran brillantes brillantes para mi gusto no se merecen todo esto pero así ha sido tenemos subida en los en los auto jurados tanto normales como exaltados sube el Khan y sube el Maestro de la Ejecución porque se estaba viendo en todas las listas con esa reliquia del más un ataque más un al daño baja el Forgefien que bueno es una herramienta buena pero tampoco se está jugando en devoradores porque no es un ejército de disparo y baja el Señor de los Cráneos vale sin más vale los devoradores de mundos salen bastante perjudicados de este balance y bueno pues hasta aquí este análisis concentrado de este cambio de balance en el que bueno iremos experimentando cositas a lo largo de los próximos días haremos también pues tier list en directo ya sabéis que todas estas cosas las analizamos cuando salen en nuestro canal de Twitch que os invito a que os paséis por ahí para poder vernos seguirnos para que os salten notificaciones y nada de todas formas siempre habrá una versión para YouTube para lo más rezagado pero no siempre hay todo lo que se ve en Twitch así que pues siempre es importante que os paséis por allí porque hacemos cositas guays vale y nada chicos pues nada pañuelos para todos algunos que bueno acaban felices y contentos veremos a ver cómo afecta esto a la lista de los informes de batalla y bueno pues si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis apoyarlo con un like podéis suscribiros al canal activar campanita para no perderos los próximos informes de batalla y análisis que vayamos sacando que pronto tenemos que hacer el destacamento de los Drukaris y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima Power Gamers y nada chicos y nada chicos